Muy bien. ¿Cuántos estuvieron? Muchas gracias. ¿Cuántos estuvieron en el primer servicio? Ahí alguien del timbre primero. A este hermano lo vi sentado por allá y ahora está más cerquita, ¿verdad? Ok. ¡Qué bien! Ok. ¿Y cuántos no vinieron al primer servicio? Bueno, ¿está grabado? ¿Sí? ¿Puedo contar el testimonio que pasó recién? ¿Sí? Ok. Ok. Le voy a contar un testimonio que acaba de pasar aquí en Amistad de Monterrey. Resulta que ayer en la noche estábamos terminando el servicio y terminando el servicio, o todo el programa, alguien me regala una Biblia que me dice, hey, Samuel, esta Biblia está, creo que en árabe, no sé, parece que está en árabe. ¿Y por qué no te fijas tú si sabes qué hacer con ella? Entonces, agarro la Biblia y miro. Y es una Biblia de la que nosotros imprimimos. Yo trabajo con un ministerio que se llama Ilam, Ilam Ministries, y nosotros hemos traducido la Biblia por 20 años. Y estamos imprimiendo y la estamos enviando a Irán y Afganistán y a toda la región de gente que habla el persa. Bueno, y yo reconocí la Biblia porque nosotros la distribuimos. Entonces, le dije, ¿cómo llegó esto acá? Le pregunté. Me dije, no sé, a alguien de Grecia le regalaron una Biblia en la calle y no sabía qué hacer, así que la trajeron acá a la iglesia. Hace tiempo que está en la iglesia. Y como tú viniste hoy, supusimos que tal vez tú podías hacerlo con la Biblia. Entonces, me da esta persona la Biblia y yo estoy con la Biblia y la pongo en una bolsa y salgo por la puerta, no tardaron ni 30 segundos, salgo con la Biblia afuera y tengo un hombre que me dice, hey, tenía que hablar contigo. Sí, le digo, ¿qué pasa? Tengo un amigo iraní que vivía aquí en Monterrey. Él es musulmán, no es cristiano. Yo saco la Biblia y le digo, hey, entonces esto es para él. Él tiene que tener esta Biblia. Este es su idioma. Y me dice, ¿tú sabes hablar el idioma? Le digo, claro que sí. Le digo, es más, ¿tú tienes el WhatsApp de tu amigo? Me dice, sí, lo tengo. Dame que le mando un mensaje y le invito mañana a la iglesia. Tengo que predicar a la mañana. ¿En serio harías eso? ¿En serio lo hago? Entonces, me da el teléfono, le mando un mensaje en persa a este hombre y le digo que lo invito a la iglesia. ¿Y qué saben? ¿Qué creen? Hoy en la mañana estaba aquí sentado ahí arriba. Después del culto, después de la reunión, en el break nos fuimos arriba. Y comenzamos a charlar, solamente a hablar. Y él comenzó a hablar de todo. Y él me preguntó, entre tantas cosas, comentó a preguntarme por qué yo no creía en el Corán. Entonces, yo fui entrenado para destruir el Corán en 30 segundos. Así que le digo, mira, no, no creo en el Corán por esto, esto y esto. Y el tipo comenzó a reírse porque conozco el Corán bastante bien. Lo leo y estudio, si se puede decir. Entonces, y le digo, pero ¿sabes qué? El Islam es una religión que vino a tu pueblo, pero tu herencia es otra. Tu herencia es la que dice Daniel, capítulo 6, en el versículo 24. Y lo llevo a leer lo que dijo el patriarca de él, que era el rey Darío, de Persia. Entonces, le digo, tu herencia es esa, no es los musulmanes. Y mira lo que dijo Darío. Comenzamos a leerle, junto con los hermanos que estábamos, que Darío, de Persia, lee. Se los voy a leer porque está increíble. No quiero pasarme más de tiempo porque después, hoy en la mañana tuve ocho minutos para predicar, imagínense. O sea, nos pasamos con dos testimonios y me quedaron ocho minutos. Así que, esperen que estoy buscando, tengo mis notas por acá y con una sola mano. Daniel, miren lo que dijo. El rey de Persia, hoy en Persia, hoy Persia se llama la República Islámica de Irán, que son los que están mandando bombas para Israel, ¿verdad? Y hoy son todos musulmanes en nombre de Allah, envían bombas a Israel. Pero eso fue un robo, o sea, fue un robo de herencia. O sea, los musulmanes, el Islam, invadió Persia, ellos creían en Zoroaste. Pero antes de Zoroaste, miren lo que dice el patriarca fundador, casi fundador de la nación. Dice, esto es lo que él declara en Daniel 6. Dice, entonces el rey Darío escribió que todos los pueblos y naciones y lenguas que habían en toda la tierra, paso sea multiplicada de parte mía expuesta a esta ordenanza. Que en todo el dominio del reino teman todos y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, él libera y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y hoy teníamos a un iraní escuchando que esa es su herencia y hoy él conectó con esa herencia. Y entre lágrimas pudimos orar por él y él me dijo, me hablaba en Persia, me dice, tú no sabes, ¿cuántos años tiene él aproximadamente? Bueno, tú sabes, tiene mucho, no es joven como nosotros. Y él me dijo, creo que hace 40 años que vive aquí en Monterrey, él me dijo, yo necesitaba esto, entre lágrimas me dijo, me voy con el corazón lleno, me dijo, me voy con el corazón lleno, quiero conocer a Dios, oramos por él. Y eso pasó hoy con un musulmán aquí en Monterrey, aquí en Amistad Monterrey. Y ayer jóvenes fueron, oraron por gente, lo hicieron increíble. Estaban muy orgullosos de todo lo que hicieron esos jóvenes valientes. Pero bien, yo quiero, me pidieron que pueda, aunque sea comentarles un poquitito, ok, me agregaron un par de minutos, muchas gracias. Que pueda comentarles un poquitito, darles como un reporte bien breve, de dónde vengo, dónde soy, pero qué es lo que está haciendo Dios en el Medio Oriente. Y yo quiero que ustedes como iglesia sean parte de eso. Mire, usted no va a las naciones, pero Dios le está trayendo las naciones aquí. Dios está trayendo las naciones aquí a Monterrey para que nosotros lo evangelicemos. Yo nací en Argentina, nací en Argentina, en una familia cristiana. Mis padres siempre oraron por mí para que sea misionero y efectivamente terminé como misionero en Irán. ¿Qué terminé haciendo? Terminé traficando Biblias. Era pastor, me convertí en traficante de Biblias en Irán por una Biblia. Te dan ocho años de prisión o te matan. Y nosotros llevamos cargamentos de Biblias a una iglesia que se junta de manera anónima. La iglesia en Irán es una iglesia secreta, no tiene todo lo que tenemos acá. Es un grupo, ¿qué es una iglesia en Irán? Un grupo de cuatro, cinco, diez personas como máximo. Se juntan en un subterráneo con mucho cuidado. La mayoría de iglesias no tiene Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Se las cortan, se las reparten. Entonces, se abren la Biblia y, bueno, tú te aprendes Mateo de memoria, tú te aprendes Santiago de memoria, tú te aprendes Hebreo. Y se van pasando la Biblia y se la aprenden de memoria. Y no hay banda, no hay nada. Y eso a mí me llamó la atención. Con el tiempo comencé a ver en Irán que ellos no solamente necesitaban las Biblias, necesitaban a alguien que les enseñe la Biblia. Y traficando Biblias en Irán, a que no saben Dios qué me dio. Me encontré una hermanita que andaba por ahí. Y le dije, hermanita, venga a caminar conmigo, vamos juntos. Me casé con Sara. Sara es la primera pastora de las iglesias secretas de Irán. Una mujer increíble. Quisiera que puedan, ella después de insistirle mucho tiempo, ahora acaba de escribir su primer libro porque ella nació en una familia musulmana. Se convirtió a Cristo, convirtió a toda su familia. Fue encarcelada y torturada por ser cristiana. La liberaron de ahí. No te voy a, no voy a spoil. No voy a, no voy a spoilearte el libro. Y bueno, total que nos conocimos ahí. Yo traficando, ella pastoreando, fue increíble. Y luego que salió de prisión, nos encontramos en Turquía, nos casamos. Así que tuvimos tres chicos, tres hijos en Turquía y comenzamos a pastorear en la ciudad de Kaiser y en Turquía, en el centro. ¿Han visto esos globos aerostáticos por los que la gente va por Turquía? Bueno, ahí vivimos nosotros, ahí nació el mayor de nuestros hijos y comenzamos a pastorear una comunidad pequeña de iraníes, de ex musulmanes. Y comenzamos a ganar gente para Cristo. Cuando tuve mi primer grupo de disipulados que eran, me dieron los últimos, los únicos seis personas que hablaban más o menos inglés. Una de las chicas era, venía recién saliendo de un hospital mental y no estaba para salir realmente, créanmelo. Otro chico era traficante de drogas y seguía queriendo traficarle y venderle a gente dentro de la iglesia. La otra chica era, era lesbiana, ¿sí? Que se terminó casando con el traficante. Y los otros dos eran un matrimonio que él engañaba a ella, ella lo engañaba a él, pero bueno, sabían hablar inglés. O sea, esos eran mis primeros discípulos. Hermanos, para gloria de Dios, yo te voy a decir, yo quiero que tú veas a Cristo. Y solamente hay una persona aquí digna de recibir gloria. No el hombre, porque tú y yo somos carnes, somos barro, pero todos ellos hoy son pastores. Todos ellos. Todos ellos han abierto iglesias. Dale la gloria de Dios, pero... Son todos ahora pastores, yo no puedo creerlo. Comenzamos a bautizar gente, muchos musulmanes comenzaron a venir a Cristo. No se puede bautizar en ese lugar, entonces lo que hacemos es, vamos a un hotel, entonces pretendemos ser huéspedes del hotel, en las 3 de la mañana, bajamos todo a la piscina, bautizamos a la gente y después no vamos a dormir nadie y se enteró nada. Tenemos que bautizar en secreto para que el gobierno no... O si no, en casas, vamos a alguna casa, bautizamos a la gente en casa. Y bueno, el Señor ha hecho cosas increíbles. Hemos tenido bautismos de hasta 300 musulmanes convertidos siendo bautizados a Cristo. Turquía es el lugar menos evangelizado del mundo. Es el país que menos presencia de evangelio tiene. Y Dios está haciendo una obra para su gloria en aquel lugar de manera increíble. Entonces la iglesia que nosotros pastoreábamos comenzó a crecer y a crecer. Y bueno, era mucha gente. Para una iglesia en el Medio Oriente, una iglesia de 200, 300 personas, una mega church. Believe it or not. Es una iglesia muy grande de 300 personas en el Medio Oriente. Y fue para la gloria de Dios algo hermoso. Pero entonces nosotros comenzamos a escuchar que había otra región en Irán, perdón, en Turquía, a donde muchos iraníes estaban llegando y no había iglesia. No había ningún tipo de iglesia en ese lugar. Entonces decidimos que era tiempo de dejar el pastorado de la iglesia que habíamos pastoreado en Kaiseri. Teníamos un grupo muy bueno de pastores. Lo que hicimos fue pasar la posta de la iglesia. Le dimos el pastorado a nuestro grupo de discípulos. Pastoreamos o supervisamos la iglesia de lejos. Y nos fuimos a una ciudad donde no había ningún tipo de trabajo cristiano. No había iglesia, no habían cristianos. Y fuimos ahí. Comenzamos en la plaza a hacernos amigos de gente, a predicarles de Cristo. Y esta fue la última iglesia que abrimos. Antes de esta iglesia habíamos plantado varias iglesias, pero esta fue la última que pudimos antes de que nos echaran del país. Fuimos a esta iglesia y la gente en el parque comenzó a hacerse amigo nuestro. Comenzamos a hablarles de Cristo. Comenzaron a dar su corazón. Y alguien abrió su casa. Así que comenzamos nuestro primer grupo de discipulados en una casa. Comenzamos a discipular gente muy poquita. Imagínense, mucha gente veía una Biblia por primera vez, no sabía cómo leerla. Entonces, tenemos que enseñarles cómo leer la Biblia, qué es la Trinidad. No tenemos tres dioses, tenemos uno solo. Wow, todo un desafío de discipular a un musulmán. O sea, es difícil. Pero ese grupo, por la ayuda de Dios, fue creciendo. Y ya éramos unas 20 personas. Entonces, ya nos movimos a un café donde podíamos tener algunas 30, 40 personas. Un hombre musulmán nos dio el café para que podamos estar ahí. Luego de ahí nos movimos a un hotel un poco más grande. Ya éramos 120 personas. Y luego nos movimos a otro lugar y ya éramos un hotel de 300 personas. Y Dios lo estaba haciendo. Dios lo estaba haciendo. Porque la semilla del Evangelio es una semilla que da fruto. Aquí en Monterrey, en la China o donde sea. Nosotros somos luz y donde vamos luz. Miren, yo no les estoy hablando de la experiencia de alguien más. Les estoy hablando de mi propia experiencia para gloria de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, vivimos una vida rendida al Espíritu Santo, oramos en las mañanas, tenemos a Dios por primero, leemos nuestra Biblia, va a haber fruto. O sea, no hay forma, no hay chance. A mí me ha pasado un montón de veces. Y ya he contado uno de los testimonios estos días. Mucha gente me ha parado en la calle y me ha dicho, me ha dicho, ¿tú qué tienes? Yo quiero eso que tienes. Ok, ven, vamos a orar. Señor, que seas lleno de tu Espíritu Santo. Yo no le puedo explicar a un musulmán en tres segundos. El Espíritu se lo explica. Se convierten y pum, se bautizan y pum, los disipulamos y ya está. Y la iglesia crece. Porque Dios está buscando gente que sea valiente, gente que sea arriesgada. Está bueno salir de la zona de control. El pastor Joseph predicó un mensaje increíble. ¿Está grabado ese mensaje? Está grabado y le animo a que lo escuche a salir del puerto, lo llamó él. Era ese el título o algo así, salir del puerto. Un hermoso mensaje que deberían escuchar. Quiero mostrarles un videíto. Si está el videíto de, bueno, ¿qué pasa? Déjenme que le cuento un testimonio. Todavía tengo 24 minutos, no hay problema. Resulta que ese hotel nos quedaba caro. Entonces, no teníamos dinero para poder alquilar un lugar. Estamos trabajando con refugiados iraníes y afganos. O sea, no teníamos lugar. Si ponés el videíto que estaba en las, el siguiente, estaría buenísimo. Sí, bueno, pero nos estamos pisando, ¿verdad? Ok. Ahí de nuevo, ponlo de nuevo. Eso. Encontramos un lugar, ¿sí? Por el que estamos orando. Y quiero que le pongas stop, por favor, si le puedes poner stop. Vimos este lugar. Y estábamos caminando, viendo un lugar y no teníamos absolutamente ningún dinero para tocar nada. Pero, gracias a Dios que nosotros caminamos por fe y no por vista. Entonces, yo vi este lugar. Cuando vi el lugar, dije, ok, quiero, pedí a Masud, que es ese hombre que está ahí. Masud era un súper musulmán que Dios lo convirtió y ahora era mi discípulo. Ay, gracias, Dios. Sí, yo suelo sudar mucho. Gracias. Entonces, le pido a Masud que me acompañe y vamos a ver ese lugar que ustedes están viendo. Ese lugar que estaban viendo era el lugar más caro de la ciudad. Era el mejor lugar. Era el sueño. Y nosotros éramos un grupo de 300 refugiados, o sea, gente que no tenía absolutamente nada de dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fuimos al lugar. Y cuando vamos a ver el lugar, nos atiende, voy con Masud, que él era el corredor de propiedades y sabía hablar muy bien turco. Entonces, porque estábamos en Turquía, pero nosotros hablamos persa, ellos hablan turco. Yo entiendo poquito de turco, pero prefiero que me acompañe alguien que sabe. O sea, me acompaña Masud y vamos con las corredoras de propiedades, que eran dos o tres hombres de corredoras de propiedades que tenían a cargo este local. Vamos a ver el local. Cuando llegamos a ver el local, estábamos hablando y de repente, desde aquella puerta de ahí atrás, entra un hombre a paso muy apurado, así, y con dos o tres personas atrás. Eran como tres guardaespaldas que estaban detrás de él. Y ese hombre llega y comienza a mirar todo y todo el mundo, todos los que estaban ahí como que haciendo reverencia, o sea, estaba muy como mostrando respeto a este hombre. Y yo no entendí lo que estaba pasando, pero este hombre, mientras hablaba con ellos, comenzó a hacer así. Se agachó y todos se agacharon, todos los guardaespaldas que tenían, tenían como tres o cuatro guardaespaldas, se agacharon todos. Y el hombre hacía como dolor de la rodilla, así. Y yo le pregunto, ¿quién es el hombre? Y me dicen, el tipo es el dueño de todo el edificio. O sea, era un edificio de 20 pisos y era el dueño de tres o cuatro bancos que estaban ahí. Y dice, no sé qué hace aquí, el tipo vive en Alemania, pero justo hoy estaba acá y, no sé, pasó por acá. ¿O qué? Le digo. Entonces, él no estaba, ni nos saludó a nosotros, ni a los turcos que eran corredores de propiedades, no saludó a nadie, él estaba en la suya. Entonces, nos miró así y siguió con la suya y no sé qué estaba hablando del edificio con los arquitectos del edificio. Estaban hablando de algo, no sé qué. Entonces, fue un hombre muy, muy importante, no tenía ni siquiera relación con, o sea, era el dueño de todo el edificio. Entonces, yo veo que se va, da una vuelta por ahí, los arquitectos le explicaban algo, pero el hombre como que no quería estar ahí. Era como que había pasado por Turquía y, bueno, le estaban hablando de su propiedad o algo. Y estaba como sin ganas, pero tenía mucho dolor en las rodillas. Entonces, ese hombre se va, sale por aquella puerta, entonces yo salgo detrás de él y detrás de los guardaespaldas de él. Salgo detrás de él y todos me quedaron mirando. Entonces, ahí hay un pasillito, un pasillo que lleva a un elevador. Entonces, salgo por el elevador y ellos mirando y yo también mirando como ellos, así como, ellos me miraban como raro. Entonces, cuando él se regresa por el pasillo como para volver al lugar, se regresa, quedaron los guardaespaldas detrás de él, quedó el tipo, quedé yo aquí y la puerta allá. Entonces, estaba yo en medio de la puerta y le dije, le digo, perdón, le digo, disculpe una, yo vi que le pasa algo en la rodilla. ¿Puedo orar por usted? Le digo yo. El tipo mira como, ¿qué? Le digo, mire, quiero orar por usted. Mira, hay una silla. Siéntese un segundo porque yo sé que usted puede ser sano. Bueno, ahora déjenme contar un paréntesis. Viene entre nosotros, yo no soy así. Ese no fui yo y no sé por qué lo hice. Sí he orado muchas veces por enfermo, pero ese no era yo. O sea, Dios me empujó a hacer eso y yo me estaba asombrando. Entonces, el tipo no entendía los guardaespaldas. Uno saca de aquí atrás y él dijo, no, no, esperen, esperen. Le dijo, ¿quién sos? Me dice. Déjenme orar por usted, les digo yo. Por favor, siéntese acá. Cuando lo quiero tocar para que sienten, me vinieron los guardaespaldas. Y él dijo, le dijo así, ¿cómo que esperen? Entonces, se siente el hombre en la silla. Y yo, mientras voy arrodillándome, digo, señor, ¿qué hago acá? Pero bueno, señor, usted se ríe, pero usted no sabe lo que es estar. Este hombre, espere, este hombre era un haji. Cuando yo estaba antes hablando con el corredor de propiedad, me dijo, él es un haji. O sea, es de esos que van a la meca todos los años. Es un líder religioso de aquí de la ciudad. Y es dueño de todo este edificio. Estoy hablando con un hombre millonario, que es una autoridad islámica en la ciudad. Y yo le estoy orando y yo no sé qué hago ahí. Entonces, me arrodillo y le digo, señor, yo estoy acá en obediencia. No me dejen ridículos a este tipo, por favor, te lo pido. Hermano, si usted quiere que yo le diga que oré en serio. No, no, no me salió nada. Yo estaba aterrado. Oro por el tipo. Y el tipo se levanta, salta así. Salta él y salta en los guardaespaldas. Y salto yo. Y le digo, ¿qué pasa? Y todos, ¿qué pasa? No sabían si agarrar el arma o qué agarrar. ¿Qué pasa? Y el tipo dice, ¿qué me hiciste? Y todos ya agarraron el arma. ¿Qué me hiciste? Y le digo, ¿qué pasó? Yo me asusté. ¿Qué pasó? Él me dice, tengo caliente. Me dice, tengo fuego. ¿Qué me hiciste? Como que algo me está quemando. Y empieza, el tipo parece que había una campaña de una evangelista porque empezó a hacer todo lo que no podía hacer antes. Entonces, empieza a agacharse así. Y todos confundidos. Y yo estaba más confundido que ellos. Y le digo, ¿qué te pasó? No sé. Me dice, tengo como un fuego. Y empieza a hacer así. Y no podía hacer así antes, me dice. Y bueno, le digo, entonces Dios te sanó, le digo. Y me dice, entonces él, es un hombre que no, no acostumbro a hablar con gente. Me empujó y se fue por la puerta. Entra por esa puerta y empieza a caminar. Y empieza, y los guardaespaldas me ven. Y uno me agarra y me voy entre los guardaespaldas como para que no me escape, ¿verdad? Entonces, y yo estaba agarrado en medio de los guardaespaldas, como que me tenía medio acercado. Y el tipo vuelve, se me para enfrente y me dice, ¿quién eres y qué estás haciendo? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me pasa? Me dice. Y le digo, oré a Dios y Dios te sanó, le digo. Dios te sanó. ¿Qué Dios me sanó? Me dice. Dios, Dios te sanó. No, pero dice, ¿qué? Y entonces él estaba confundido. Me preguntaba y no entendía. Estaba totalmente fuera de sí. Y entonces se vuelve, hace, se vuelve, no entiendo, me dice. Entonces se va caminando por una escalera, por la otra salida principal, que ya la van a ver. Se va por la escalera principal, dos pisos hacia abajo. Se fue bajando por la escalera. Se fue el tipo bajando. Se fueron los guardaespaldas conmigo también bajando. Se fue Masud y se fueron los real estate. Todo el mundo abajo. Dos pisos caminando abajo. Llegamos abajo y el tipo comienza a ser así. Y yo veo el chofer, tenía un super auto y el chofer, el chofer lo mira así. Encima que los emergentes tienen medio el ojito así. Lo mira así, me acuerdo con su bigote y todo y no lo podía creer el tipo. Entonces él me dice, ¿quién eres? Me dice, mirá, le digo. Yo lo que aprendí, nunca le mientas a nadie, dile tu fe, no le mientas, menos una persona así. Le digo, mirá, yo soy pastor, queremos poner una iglesia cristiana para hablar por enfermos para que sane como te sanaste vos, le digo yo. Y el tipo me mira, no, espere, 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 aplauda al señor porque ese no era yo, sinceramente. El tipo me mira y me dice, pero ¿qué me hiciste? Como que nada de lo que yo le decía, ¿qué me hiciste? Le digo, oré y Dios te sanó. Eso es todo lo que sé y queremos acá orar para gente para que se sane. Y él lo mira al chofer y le dice, ¿viste lo que me pasó? Y el chofer estaba así, como no lo podía creer. Entonces me dice, lo habla la gente del Real Estate, le pregunto, ¿ustedes son los del Real Estate? Todos los otros turcos estaban todos así y no lo podían creer. Entonces él le dice, sí. Y dice, ok. Me dice, el lugar es tuyo. Me abraza, me da tres besos en la mejilla y me dice, tengo un nieto que se llama Abdul Rahim, que vive en Alemania. ¿Puedes orar por él para que se sane? Él tiene esquizofrenia. Y le digo, sí, yo voy a orar por él. Ni me saludó, o sea, me dio esos tres besos como agradeciéndome y se metió al auto y se fue. Y yo quedé ahí y los tipos quedaron ahí. Estábamos todo el mundo sorprendido porque fue muy raro lo que pasó. Entonces los tipos se saludaron y yo le digo, Masud, vamos. Y dice, nos fuimos. Entonces era un martes, teníamos la reunión de oración. Llegamos a la reunión de oración y en la reunión de oración yo estoy orando o dirigiendo algo, no me acuerdo. Todavía en el lugar que teníamos anteriormente, en el hotel donde estábamos. Y yo estoy dirigiendo la oración y veo que de atrás de la iglesia Masud me hace. Le digo, qué onda, qué onda. Ahora no estoy orando. Le digo, no, vení, vení, me dice. Entonces voy para, le doy a alguien que ministre y yo me voy atrás. ¿Qué pasa, Masud? Estoy ahí enfrente, ¿qué pasa? Me dice, me llamaron del Real Estate. Me dice, dice el hombre que están todos preguntando, están todos, quieren saber quiénes son. Están todos preocupados. El tipo se sanó y ahora dice que quiere darnos el lugar y que solamente nos va a dar por 24 mil turquiciliras. El lugar salía 38, 35, 38, no me acuerdo. 38 mil turquiciliras. Quiero que sepan, nosotros pagábamos 2 mil de alquiler a donde estábamos. Y esto salía 38 y nosotros nos metimos ahí, no sé por qué. Dios lo sana al tipo y ahora nos quiere dar a 24 mil. No llegábamos a 24 mil, pero imposible. Entonces, les digo, bueno, decirle que muchas gracias, pero que no tenemos esa plata. Muchas gracias, está bien. Se fue Masud, yo me vuelvo a dirigir a la alabanza o la oración y eso. De repente, Masud, de nuevo ahí atrás a los cinco minutos. Le digo, Masud, no, no, no. Dice, no, vení, vení, vení. Bueno, me llama Masud. Voy a traer Masud, ¿ahora qué? Y no me quería decir, y te ponía su carita. Le digo, Masud, ¿qué está pasando? El hombre te quiere ver en su casa mañana en la mañana, me dice. ¿Quién le digo yo? El de la, el rey, no. Es Haji, te quiere ver en su casa mañana en la mañana. ¿En serio le digo yo? Pero vos hablaste con él. No, me dijeron, esta es la dirección, lo espero a las 10 de la mañana en mi casa. Uy, dije, Masud, estamos en problema, brother. ¿Cómo? Y estaba otro al lado mío, Berrús. Tenía Masud y a Berrús. Berrús me dice, Samu, ¿qué vamos a hacer? O sea, vos, te llama alguien del gobierno, tú no puedes irte a lo que quieras. O sea, esa noche no dormía, a la noche siguiente, a la mañana me levanto, voy a la casa. Llegamos a la casa, el tipo era una locura. O sea, el tipo vivía en un palacio, con vista al bósforo, tenía más sirviente que todos los congregantes de esta congregación entera. Solo para cortar su césped. O sea, el tipo vivía en un lugar. Y nos hacen pasar. Yo no sabía dónde estaba, dónde me había metido. Nos hacen pasar a un salón que daba al bósforo y que no sé qué, y nos traen un café de no sé dónde. Y nos hicieron esperar. Y de repente viene el hombre, súper ocupado con su traje increíble. Y se sienta. Ignoró totalmente a los dos tipos que venían conmigo. Y me habla, me dice, siéntate acá, vení. Se ve que tenía tiempo poco y me dice, ¿quién sos? Y le digo, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Me empezó a hablar un poco en inglés. Le digo, soy de Argentina. ¡Ja, ja, Argentina! ¡Mardona, Messi! Me dice el tipo. ¡Sí! Sí, le digo yo. ¡Mardóname, Messi! ¡Sí, sí, sí! Yo solo quería que el tipo me deje ir de ahí. Y me dice, hey, es chistoso ahora, pero tú tienes que estar ahí. O sea, es horrible. Yo fui al baño como tres veces. El baño era más grande que este auditorio. Y el tipo me dice, ¿por qué vinieron? Si no tienen plata, ¿para qué? ¿Qué onda? O sea, ¿de qué trabajan? ¿Para quién? ¿Qué están haciendo? Le dije, mirá, yo soy pastor. Yo oro por la gente. La gente se sana. Predicamos el evangelio. Y me mira él. Me dice, vos sabés que soy musulmán, ¿no? Sí, le digo. ¿Y por qué querés hablar de otro Dios? Digo yo, hay un solo Dios. Digo yo, nosotros adoramos a Jehová. ¿Y qué hago con vos? Me dice. ¿Por qué fuiste allá a querer alquilar si vos no tenés plata? No entiendo, me dice. No le digo, yo tampoco entiendo. Y me dice, bueno, ¿cuánto tenés? Si yo le digo dos, el tipo. Y yo no sé por qué. Dije, me dijo, ¿cuánto tenés? Y todos sabíamos que teníamos dos, nada más. Y yo dije, ocho. Hecho, me dice. Me da la mano así. Me da la mano y yo dije, ¿de dónde voy a sacar los otros seis? Le doy la mano y me dice, orá por Adul Raim, por favor. Se fue. Y yo me quedé ahí. Y otro de los otros dos, los tesoreros de la iglesia me querían matar. Porque, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Entonces, yo me voy con un problema mayor. ¿De dónde saco la plata ahora? Hermano, mira, la historia es muy larga. Dios proveyó no solamente esa plata, proveyó 150 mil dólares para que podamos reformar todo ese lugar. Puedenle play si querés. Dios hizo una obra increíble. Esa es la iglesia más grande en el Medio Oriente. Estábamos orando ese primer día, orando, diciendo, Señor, ¿cómo no vamos a comunicar acá? No hay nada. Entonces, Dios comenzó a enviar ayudas económicas de un montón de lados y comenzamos a construir en ese lugar. Todos musulmanes recién convertidos. Y mientras construían, construían y los disipulábamos. Teníamos disipulado y construcción, disipulado y construcción. Toda la iglesia metida ahí. Bueno, fuimos construyendo. Oh, 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 dame un segundo, dame un segundo. Ponle ahí. Ponle stop. Mientras construíamos el lugar, entramos en pandemia. Y en la pandemia comenzamos a ver un montón de milagros. Es que me quedan nueve minutos y ni siquiera empecé a predicar, pero yo te voy a contar lo que Dios está haciendo. Perdón, discúlpeme. Había un tipo, este, que él estaba cuadriplejico, le había agarrado, perdón, perdón, no es cuadriplejia. Él tenía una enfermedad. Ponle un poquito el video para que veamos cómo camina. Él no podía caminar. Entonces, nadie sabía lo que él tenía. Él había ido a todos los doctores y no podía caminar. Él estaba con una situación que nadie sabía. Le costaba tanto caminar así. Entonces, él andaba una silla rueda porque eso le dolía mucho. No podía caminar. Entonces, él está en un centro de rehabilitación. Puedes ponerle stop si quieres. Él está en un centro de rehabilitación. Y nosotros comenzamos en pandemia. Mientras construíamos la iglesia, comenzábamos a hacer un podcast. O sea, comenzábamos a poner en un Instagram Live y en YouTube todas las prédicas. Entonces, muchos musulmanes nos escuchaban, sintonizaban y nos escuchaban. Él era un musulmán que también era bastante extremista. Toda su familia y él estaba en una silla de rueda. Me contaba él que la silla de rueda estaba arriba de una línea y él tenía que hacer este movimiento en la silla de rueda. Entonces, él está en ese lugar de rehabilitación. Y en el lugar de rehabilitación, él está tratando de caminar. Y él, la noche anterior, el día anterior, el domingo, había escuchado la prédica. Y nosotros estábamos hablando de, está en una serie en la iglesia hablando de los milagros de Jesús. Queríamos mostrarle a los musulmanes que Jesús hacía milagros. Y queríamos conectarlo con el Dios que había adorado Darío. ¿OK? Esa era la idea. Y él está escuchando que Jesús hace milagros. Y había escuchado que el que clamara el nombre de Dios será salvo. Entonces, él estaba haciendo eso. Y comienza ahí él a decir, Señor, Dios, si vos sos el Dios del rey Darío, si vos sos Jehová, realmente saname a este lugar. Y el tipo dice que vino alguien de atrás, lo levantó así y él comenzó a caminar. Y no lo podía creer, no había nadie atrás. Entonces, sacó la silla de rueda, no lo podía creer. Comenzó a correr en el treadmill. Comenzó a correr, a correr, a correr, a correr. Entonces, viene el hombre que lo estaba cuidando y dice, ¿qué te pasó? No lo podía creer. El tipo se fue corriendo hasta la casa. Llegó a la casa corriendo. Le habló a la mujer. Y miren lo que pasó la siguiente mañana. Ponenle play. No podía creer. Miren, a la siguiente mañana lo teníamos contando testimonio en la iglesia. Hablando. Desde ese día, él no se perdió una reunión en la mañana de adoración. Hoy trabaja con el equipo de los medios de la iglesia. Ya estaba casi terminada la iglesia. Miren, ya estábamos. Miren lo que Dios dice. Ya casi terminado el lugar. Y bueno, hemos estado en ese lugar disipulados. Te estoy contando esto porque no es todo lo que yo hice. Yo no oré por él. Dios lo tocó ahí en ese lugar. Bueno, ahí está la iglesia. Miren cómo quedó toda linda. No había nada. Y miren lo que Dios hizo. Esa era la primera predicación. Ahí estábamos orando con mi esposa para la Navidad de la pandemia. Un poquito de stop ahí. Estos son mis copastores. Todos ellos ahora son pastores y han abierto otras iglesias. Todos ellos han ido a abrir otras iglesias. De hecho, Sammy Ochoa, que está aquí, él es mexicano, de Sonora. Más sonorense que las tortillas de harina. Eso aprendí. Pero vive en Argentina con su esposa y está misionando. Sammy estuvo visitando la iglesia de Asmat. Este tipo que era acá, era un líder religioso islámico. Y él enseñaba el Corán, se convirtió. Y ahora lo disipulamos por tres, cuatro años. Y ahora fue a pastorear una iglesia. Entonces, Sammy estuvo siguiendo juntamente con él. Si yo le digo quiénes son estas personas, ustedes no me creerían. O sea, este tipo fue el guardaespalda. Este tipo fue el guardaespalda de la Ayatolá Jumení. De la Ayatolá, de los de espalda de cinco, una locura. Bueno. Hay mucho para hablar y me quedan nueve minutos. Pero bien, ponenle play y vamos avanzando. Yo quiero que ustedes vean lo que Dios está haciendo en otros lados. Ponenle play. Miren, todas las mañanas, ponenle stop ahí. Yo escuché que ustedes se juntan aquí a las ocho. Nosotros nos juntamos allá a las seis de la mañana a hacer eso. Tenemos Biblia, leemos la Biblia cada uno, por media hora de seis a seis y media. A las seis y media, quien quiere compartir lo que leyó, lo comparte. Y luego adoramos juntos. Y después cada uno a su chamba. Todo el mundo a su. Entonces, todo el mundo viene. Y saben que en invierno hay gente que camina media hora, 40. Tengo un hermano que camina todos los días, 45 minutos, aún bajo la nieve para venir a la iglesia. Él no tiene carro, no tiene bicicleta, pero tiene dos piernas. Y él no se queja. Él va a la iglesia. Y, bueno, ponle play si quieres. Y ahí están todos orando. No sé si ven el mate en la esquina. Yo no sé si es evangelización o colonización, pero todos toman mate. Y esas de la mañana están todos orando, leyendo su Biblia, algunos con su mate. Y eso es del día a día de la iglesia. Dios está haciendo ahora hermosa en el Medio Oriente. Creo que hay otra parte más del video. Bueno, eso se llama Roscojón. Ustedes también lo hacían todas las mañanas, ¿verdad? Ese es nuestro grupo libre que estamos entrenando para abrir iglesia. Esos son los plantadores de iglesia. Dios está haciendo ahora hermosa en el Medio Oriente. Miren lo que es, tenemos servicios, varios servicios del día. Miren, la cantidad de musulmanes convirtiendo. Ahí estoy yo predicando en uno de los servicios. Y creo que hay otro video de mi esposa predicando en uno de los servicios. Pero la iglesia es repleta. Pastoreamos. Me encanta que un culto predica ella, el otro predico yo, y el otro nos vamos turnando así para no cansarnos. Y todos los domingos los musulmanes se convierten. Tenemos todas las reuniones. Mira, hay un grupo de musulmanes que se están convirtiendo. Son cuatro o cinco, no sé, convirtiéndose al final de la reunión. Y toda la iglesia pasa y los abraza. Ellos entregan su corazón a Jesús. En realidad la iglesia la tenemos que echar para que se vayan. Es como los adolescentes ayer, no había forma de echarlo, teníamos que apagar la luz. Y eso nos pasa. La iglesia, la gente está tan, tan contenta que después no lo podemos sacar. Aleluya, 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 aleluya. ¡Gloria a Dios! Hacer discípulos funciona. Dedicar tu vida a una persona funciona. Tú plantas una semilla, pero esa semilla se convierte en un árbol que da fruto y da, ese fruto tiene semillas, tiene un montón de semillas. A mí, a mí me impacta ir a una iglesia y encontrarme con la iglesia de alguno de nuestros discípulos, encontrarme con los discípulos de nuestros discípulos que están haciendo iglesia y que nos conocen por nombre. Y yo voy allá y no los conozco. Y yo digo, guau, qué poderosa es una semilla. Yo empecé con seis discípulos. Estaban todos locos. Pero qué importante una semilla. Una semilla es importante, hermano. Que discípules a una persona. Dios nos está pidiendo que viajes al Medio Oriente. Tal vez no te lo está pidiendo, pero disipules a una persona. Tengo seis minutos para compartir una palabra. Cinco minutos, 27 segundos. Y quiero hablarte muy rápidamente de los cuatro encuentros que tuvo Jacob con Dios. Tuvo cuatro encuentros Jacob. Y quiero que veamos una enseñanza hermosa en poquito tiempo, pero sé que va a ser poderoso. No quiero dejar de compartir la palabra de Dios porque la palabra es mucho más poderosa de cualquier testimonio que podamos ver, aunque el testimonio nos alienta, ¿verdad? Vengan a Génesis 28. En Génesis 28 tenemos el primer encuentro, el primer encuentro en Génesis 28, a donde Jacob está huyendo a Génesis 28. Está huyendo, ¿sí? Está solo y se encuentra en Betel. Y ahí ve una escalera, ¿sí? Y Dios, cuando Jacob despierta del sueño, ¿sí? Le voy a hablar de cuatro encuentros de Jacob con Dios, ¿ok? ¿Cuántos encuentros? El primero fue en Betel, diga conmigo Betel. Él se encuentra en un lugar que era la casa de Dios. Versículo 16, estoy le diciendo, voy a resumir y usted me va a acompañar a resumir, ¿ok? Esta predica la hago en 45 minutos, la voy a resumir para usted en 9 minutos y 15 segundos. Tengo 9 minutos y lo vamos a usar bien. Entonces se despierta él y despertó Jacob en su sueño y dijo, ¿ciertamente Jehová en este lugar? Y yo no lo sabía. Yo lo leo de acá. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? Este lugar no es cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, que había puesto de cabecera y le alzó por el señal y derramó aceite. Pero hay un versículo, ¿sí? Te lo voy a leer. Porque Dios le promete traerlo a esa tierra. OK, está por ahí en algún lado. Te digo, yo tengo mi iPad y mi iPad donde tenía todas mis notas, se perdió, se fundió. Así que no tengo mis notas, pero bueno, vamos tocando de oído. Pero este es el primer encuentro que él tuvo con Dios, ¿sí? En Betel, diga conmigo Betel. Él tenía, era jovencito, venía huyendo de su hermano porque él le había quitado la primogenitura, ¿se recuerda? Y se encuentra en Betel, en la casa de Dios. Él estaba en la casa de Dios, la puerta del cielo, le dio una escalera y Dios le dice, yo te voy a traer este lugar. Y le dice, guau, qué terrible este lugar. Este es Betel, es casa de Dios. Pero el segundo lugar, el segundo encuentro de él ocurre en el 31 de Génesis. Génesis 31. Él llega a un lugar, ¿sí? A donde el ángel pelea con él. Esto pasa unos 20 años aproximadamente después. Podría explicarte por qué son 20 años si tuviéramos todo el tiempo, pero créanme que pasó 20 años después. Génesis 32. Disculpe, Génesis 32. Él se encuentra en este lugar. Pasa el vado de Jaboc. Deja a su familia de aquel lado. De este lado pelea Dios con él. ¿Se acuerda que pelea Dios con él? Eso se llama Peniel. El primer lugar de encuentro, ¿dónde fue? Betel. El segundo encuentro, ¿dónde fue? Peniel, ¿OK? 20 años después. Él estaba huyendo nuevamente. Ahora huía para el otro lado. Primero había huido de su hermano que lo mataba. Había llegado a la, había, se había casado. El suegro lo engañó. ¿Se acuerda de todo eso? Ahora había huido de su suegro. Había pasado el vado de Jaboc a toda su familia y se quedó solo, ¿OK? Las dos veces que se encuentra con Dios, se encuentra solo. En Betel primero, en Peniel después, estaba solo. Entonces, este ángel pelea con él y está increíble. El versículo 26, si quieren, 32, 26. Vamos a leerlo porque si no la pantalla nos va a, tarda mucho en cambiarse, pero lo vamos a leer de acá. No porque ellos lo hagan lento, sino porque el sistema es así. Y dijo, 26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Este varón era Jesucristo, ¿OK? Con el que está peleando. Y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Este está interesante, 29. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire, presta atención aquí. Se encuentra en Peniel, se encuentra Betel, huyendo de su hermano. Dios le dice, te voy a traer a este lugar. Se encuentra en Peniel, huyendo de su suegro. Dios lo encuentra, pelea con él. Jesucristo pelea con él, Jesús, ¿OK? El verbo pelea con él, hecho carne. Y él dice, vi a Dios cara a cara. Y le dice Dios a él, le dice este varón. Dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo me llamo así. Le cambia el nombre. Y ahora, presta atención aquí en el 29. Él le pregunta a este hombre. Él sabía que era Dios. Dice acá, he peleado con Dios. Antes de saber el nombre, él ya sabía que estaba peleando con Dios, ¿OK? Porque dice, he peleado con Dios. El versículo 28, el anterior dice, he luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, él está diciendo, yo soy Dios. Has peleado con Jehová. Pero escuche, él sabe que es Jehová. Él sabe que está peleando con Jehová. Pero el versículo 29 le dice, ¿cuál es tu nombre? Dios, quiero conocerte más. Hay alguien en este lugar que quiera conocer a Dios. Hay alguien que haya venido esta mañana para buscar un poquito más de Dios. ¿Por qué? Dice, Dios, yo quiero conocerte. Sé que eres Jehová, estuve peleando contigo. Quiero conocerte más. Dios le dice, ¿por qué? Dame una razón. ¿Por qué tú quieres conocerme? Lo bendijo. Mi bendición es diferente a mi revelación. Tú quieres mi revelación, pero para que yo me revele, tú tienes que dar una razón. Mucha gente se conforma con la bendición. Viene por su bendicioncita. Viene para que su matrimonio funcione bien, porque aquí en la iglesia los niños más o menos le enseñan algo de Biblia. Entonces, vengo, me conformo con mi bendición. ¿Hay alguien que quiera conocer el rostro de Dios? ¿Hay alguien que quiera conocer a Jehová de los ejércitos de una manera que nadie lo conocía? Mira, me quedan tres minutos y creo que me voy a pasar, pero no importa. Ahora vamos a volver ahí. Mira, ponme, por favor, Salmos 18, 1 y 2. Salmos 18, 1 y 2. Salmos 18, versículo 1 y versículo 2. David tenía una revelación, una relación tan hermosa con Dios que él tenía, no una, sino un montón de experiencias con Dios que llevaban a conocerlo de manera que nadie conocía. Cuente cuántas revelaciones de Dios tenía David, él solo. Revelaciones que nadie antes, ni los patriarcas, ni absolutamente nadie de los jueces había tenido, perdón, no existían los jueces, sí, antes del sí. Nadie, ni los jueces, ni patriarcas, nadie antes de David había tenido esta revelación. Mire, te amo Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo, 6, y la fuerza de mi salvación, 7, mi alto refugio, 8, 8 revelaciones de Dios en dos versículos. Él no lo leyó de ningún lado. David no escuchó al pastor, David no escuchó a Samuel, ni a Natán, ni absolutamente nadie. David tenía una relación con Dios en la que él podía llamarlo a Dios de formas que nadie le había llamado antes. ¿Nos conformamos con la bendición o queremos conocerlo? ¿Quieres conocer a Dios? Quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Tú quieres conocer a Dios realmente? ¿Hay alguien en este lugar que quieran conocer al Dios vivo, que tenga hambre de Dios, de experimentarlo, de verlo, de disfrutar, de abrir su palabra y ser lleno y de traer la atmósfera del cielo a su vida? ¿Hay alguien que quiera eso en este lugar? Yo te voy a dar la respuesta porque él no la supo. Él pasa 20 años más sin poder responder la pregunta de por qué. Jehová, sé que estoy peleando contigo. Dame tu nombre. ¿Por qué? Dame una razón. Dame una razón para que yo te dé mi nombre y no solamente mi bendición. Hermoso. Entonces llegamos al capítulo 35, si mi memoria no me falla, de Génesis. Génesis 35. Sí, correcto. Génesis 35. Y él tiene su tercer encuentro con Dios. ¿El primero fue en dónde? En Betel. El segundo fue en Peniel. A donde él le dice, quiero conocerte más. Y Dios le dice, ok, dame una razón. Pasaron 20 años. Este hombre no durmió por 20 años. Imagínate que esté Leónel Messi a tu lado. Tú quieres sacarte una foto. Y él te dice, si tú quieres sacar una foto, quiero que me digas el código. Y se va Messi y tú te quedas sin el código. Podría haberme sacado una foto con Messi, pero no sube el código. Imagínate eso. Bueno, tú imagínate, Chicharito. A quien quieras. A Torre Nilo, no sé. A quien quieras. A Chapulín Colorado. O sea, no importa. Este hombre estuvo con Dios. Estuvo cara a cara. Quería conocerlo. Y no supo la contraseña. No supo el password de acceso para poder conocerle. Dios no le dijo que no. Dios le dijo, sí, pero dame una razón. Quiero conocerte. Ok, dame una razón. Tercer encuentro. Génesis 35. Que pase la banda y me ayuden. Vamos a terminar. Voy a apurar. Pero vamos a ir a un buen lugar. 35. No, no. No se preocupe. Está bueno. Que pasen, que pasen. Ok. Génesis 35. Versículo 1. Dios dijo a Jacob, levántate y vete a dónde. Vete al lugar que yo te prometí que te iba. Yo te prometí, Jacob, que yo te iba a traer a Betel. ¿Te acuerdas? Y Dios lo vuelve a traer al lugar. Él va a Betel. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Presta atención aquí. Mírenme aquí, ¿ok? ¿Cuántas veces aparece Dios en esa pantalla? Y Dios dijo a Jacob, levántate y haz un altar al Dios que te apareció. ¿Cuántos dioses hay? ¿A cuántos dioses adoramos nosotros? Si leemos en el original, está el Padre entregando una carta de invitación a una cena con Cristo en Betel. El Padre le dice, hey, te invito a que vayas a hacer un altar a Jesucristo que te apareció en Betel. Porque cumple su promesa. Porque si Él te dijo que te iba a traer acá, pasaron 40 años, pero Él te va a traer acá. Y Él dijo, después de 40 años voy a volver a verlo. Esta es mi chance. Yo tengo que saber su nombre. Y Él hacía 40 años que no dormía pensando en la contraseña. Pensando en cuál era la razón por la que Él debía dar una excusa a Dios para que Dios se le rebele. Y Él había perdido esa excusa. Había perdido su oportunidad. Y ahora Dios se le aparece. El Padre le dice, hey, vas a encontrarte con mi hijo en Betel. Vuelve ahí porque yo cumplo mis promesas. Ahora te traigo. Y aunque la visión va a tardar, no tengamos duda porque el Señor lo va a hacer. Hay gente en este lugar que recibió una palabra de Dios, que recibió una promesa y la está esperando. Y esta palabra tal vez es para ti. Hey, se va a cumplir. ¿Quieres ponerte en pie? Se va a cumplir. Se va a cumplir lo que Jesucristo ha dicho en tu vida. Se va a cumplir. Pero aquí hay una clave que vamos a aprender esta mañana. Quiero que no te distraigas, por favor. Presta toda tu atención porque esta parte es importante. Entonces, Padre le dice, hey, te vas a encontrar con mi hijo. Le vas a hacer un altar en Betel. Vemos en un montón de lugares en toda la vida la hermosa Trinidad. Nuestro Padre, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Adoramos a un Dios en tres personas. Y el Padre lo invita a adorar al Hijo. Entonces, imagínense. Nos gusta tratar bien a la gente que viene a casa, ¿verdad que sí? Nos gusta ponerle la mejor carne, el mejor taquito, lo mejor que sea. Imagino a Jesús esperando en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Jesús estaba en su casa esperando esta reunión anhelada con Jacob. Está esperando la reunión con Jacob. Jesús había puesto la mesa, había puesto todo. Estaba esperando la comida, estaba en el horno. Y déjeme pensar que así fue. Porque Jesús comió, resucitado comió con los apóstoles. Él les cocinó un desayuno de peces. O sea, yo no creo que esto fue... Si vas a la casa vas a comer. Yo imagino a Jesús preparando el almuerzo, la cena para Él. Estaba en ese lugar. Por días Él había caminado para llegar a Betel de nuevo. Y acá en la Biblia hay una clave hermosa. Versículo 9, 35, 9. Este es el cuarto encuentro. Él había llegado a Betel. Y miren lo que pasa en este lugar hermoso. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandanarán y lo bendijo. La última vez Jesús lo había bendecido. Pero Él no se había quedado con la bendición. Él quería la revelación. ¿Cuántos quieren esa revelación esta mañana? Yo no le voy sin una revelación nueva, Señor. Y el Señor lo bendice. Y le dijo, tu nombre es Jacob. No se dirá tu nombre más Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó a su nombre Israel. También le dijo Dios. Wow. Quiero que vengas un poquito conmigo. Vamos a retroceder. Porque acá hay una clave que nosotros vamos a aprender hoy. Aquí está la contraseña. ¿Alguien quiere la contraseña esta mañana? Para pasar desde la bendición a la revelación. ¿Alguien quiere esa contraseña esta mañana? Acá va la contraseña. El Padre lo invita. Versículo 2, 35.2. Vamos ante el encuentro. 35.2. El Padre está diciendo, Jacob, ve tú a encontrarte con mi hijo. Y vas a hacer un altar. ¿Y qué hace él? Yo te lo leo. Entonces, 35.2 de Génesis. Entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos. Y subamos a Betel. Él dijo, de ninguna manera yo me voy a quedar para mí solo. La oportunidad de ver al Dios viviente. A la foto con Messi no me la saco todo. Yo traigo a todos mis amigos, a toda mi familia. Yo quiero que toda mi familia venga a Betel a la casa de Dios. Yo no voy a ir solo. Voy a arrastrar a quien tenga que arrastrar. Porque este es el mejor lugar. Así que se me cambian, se me bañan, se me limpian. Y me dejan todas las excusas que tengan. Porque en mi casa y yo se viremos al Señor. Y van a Betel. Y cuando él va a Betel, se encuentra con Dios. Y Dios le cambia el nombre. Ponen el versículo 11, por favor. Cuando Dios, cuando Jesús ve a él, viniendo, entrando. La invitación era para él solo. Pero cuando Dios ve que él viene con toda esa gente. Dice, wow, man, yo no puedo. Ahora sí voy a confiar en ti. Ey, mucho gusto. Yo soy el Dios omnipotente. Y Dios le revela su primer nombre. Y Dios comienza a revelar. Hasta antes era Jehová. Pero ahora Dios comienza a revelar. ¿Sabes por qué? Porque Dios podía confiar que él no se iba a quedar con la revelación. Cuando él vio que tenía un corazón que podía multiplicar la revelación. Dios dijo, yo se la voy a dar. Ahora sí, esta es la contraseña. Que tú quieras compartir todo lo que yo puse en tu espíritu, en tu corazón. Querido hermano, querida hermana. Para saltar de la bendición a la revelación. Tienes que tener un corazón generacional. Mire, es imposible hacer lo que pasó en el Medio Oriente que tú viste ahí en el Medio Oriente. Es imposible que tú tengas 300, 600 musulmanes convertidos. Para el hombre es imposible. Pero cuando Dios encuentra un corazón generacional. Dios dice, a este yo le voy a dar la revelación. Porque yo sé que él me va a hacer conocido. Y Dios está buscando aquí en Monterrey. Gente que lo haga conocido. Gente que no venga el domingo. Es solamente a buscar una bendición. Gente que diga, Señor, todo lo que tú me des, yo se lo voy a dar a otro. Yo quiero hacer discípulos. Yo quiero alcanzar naciones. Yo soy el primero en ir a un acto misionero. Yo soy el primero en ir al viaje misionero. Soy el primero en dar. ¿Realmente querés quedarte con la bendición o querés ir a la revelación de Dios? ¿Hay alguien en este lugar que quiere la revelación de Dios? ¿Hay alguien en este lugar que quiere la revelación de Dios? Mi casa y yo se viviremos a Jehová. Lo que tú quieres darme, ten por cierto que no muere aquí. Cuando Dios vio que él no se iba a quedar en la revelación. Le dijo, hey, soy el Dios. Soy el Shaddai. Soy el Dios omnipotente. Nadie había escuchado que era el Shaddai. Él lo escuchó. Y Dios le dio una revelación personal. Porque el corazón había cambiado. La iglesia. El término iglesia es iglesia. Un cuerpo llamado hacia afuera. No fuimos llamados a un culto de domingo. Fuimos llamados a hacer luz en Monterrey. Luz en las naciones. A eso nos ha llamado el Padre. Y nos congregamos en este lugar. No a tener un servicio al hombre. Nos congregamos a darle un culto al Dios vivo. Yo vengo a darle a Dios. Y cuando yo me encuentro con Él. Su mesa está servida. Y Él me da porque Él sabe que yo voy a darlo a otro. Quiero que pienses a quién vas a orar esta semana. Porque tú te vas de este lugar con tarea para tu casa. ¿Por quién vas a orar esta semana? ¿A quién le vas a compartir el Evangelio esta semana? Me dijiste que no quieres solamente quedarte en la bendición. Que quieres la revelación. Hay alguien que realmente quiere esa revelación. Comienza a disipular a otro. Comienza a ganar a otro. Porque de eso se trata. Levanta bien alto tus manos. Bien, bien, bien alto tus manos. Porque el Padre te está invitando a su casa. Vamos a Betel, te dice el Señor. Quiero encontrarme contigo. Quiero darte. Quiero llenarte. Estamos aquí en la casa de Dios. Llénate porque Dios quiere darte para dar. Recibí todo lo que el Padre tiene para tu vida ahora. Recibí todo lo que el Padre tiene para tu vida ahora. Comienza a recibir toda la unción del Padre. Señor, comienza a llenar ahora en el nombre de Jesús. Comienza a llenar en el nombre de Jesús la vida de tu hijo y tu hija que está desesperado. Sediento por tu toque, Señor. Llenanos. Queremos comer de ti, Señor. Señor, en ti lo tengo todo. Cristo, Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Jesús, eres mi plenitud. Señor, no nos conformamos con una bendición. Te queremos a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Dilo una vez más, Señor. Si te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, queremos más para dar. No vamos a conformarnos, Señor, con simplemente recibir bendiciones. Queremos hacerte conocidos. Señor, Jesús. Señor, que sea impartida en esta mañana un espíritu de multiplicación. Levanta bien alto tus manos. Señor, sea impartido un espíritu de multiplicación. No vamos a ser egoístas. Niños, enfocados en nuestras propias necesidades, Señor. Vamos a madurar al Evangelio. Vamos a compartir. Vamos a ser discípulos. Simón, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Cómo demuestras que amas al Señor? Pastorea sus ovejas. No necesitas un seminario para pastorear su oveja. No necesitas años de cristiano. Necesitas amor. Porque Dios es amor. Y Dios te está cambiando de dimensión. De la dimensión de las bendiciones a la dimensión de la revelación. Levanta bien alto tus manos. Es serio esto. Maduramos, Señor. Maduramos, Señor. Simón, ¿me amas? Demuéstramelo. Pastorea mis ovejas. Llama a esos contactos que tú todavía puedes llamar. Llama a esas personas que yo te he dicho que llames. Compárteles. No tengas temor. Yo pondré palabras en tu boca. No tengas miedo. Yo pondré palabras en tu boca. No tengas miedo, dice el Señor. Mi plenitud está en ti, Jesús. Cántaselo. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. No es mi trabajo, ni mi familia, ni mi carrera, ni mi salud. Mi plenitud está en conocerte. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Aleluya. Eres mi plenitud. Familia, yo quiero hacer algo. Yo quiero orar por Samuel y su ministerio. Y también por los pastores que están sirviendo allá en su lugar. Entonces, amor, Pastor Romero, Pastor Rafa, por favor, que me unen aquí o que suban a la plataforma para ayudarme. Simplemente quiero bendecirles de parte de Amistad de Monterrey. Y si me haces el favor de bendecir a Samuel y a su ministerio de parte de Amistad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu amor y misericordia. Y en especial, Señor, te damos gracias por la vida del Pastor Nielsen. Que ha estado aquí ministrándonos en este congreso. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por la unción que has derramado sobre él. Señor, bendecimos la obra que has hecho allá en Turquía. Las iglesias que has abierto ahí en Irán, en Turquía. Oramos, Señor, por estas naciones musulmanas. Creemos, Señor, que tú estás haciendo algo increíble en estos países. Señor, y tu obra es imparable en el nombre de Jesús. Sigue estableciendo tu reino, Señor, en estas naciones. Sigue estableciendo tu reino, Señor, en estas ciudades. Sigue levantando, Señor, obreros para la miez. Porque sabemos que la miez es mucha. Y clamamos, Señor, en esta hora, levanta obreros. Levanta hombres y mujeres, familias. Que tengan el corazón de ir a las naciones y llevar el Evangelio. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida del pastor Samuel, de su esposa, de sus hijos. En el nombre de Jesús, de cada uno de los pastores que están ahí bajo su cobertura. Y que están sirviendo en estas naciones. Padre, guarda a tu iglesia. La iglesia que vive en secreto. La iglesia que es perseguida. La iglesia que trabaja bajo amenaza. Pero que es valiente, Señor, sigue poniendo un denuedo. Oramos, Señor, como oraba la iglesia del primer siglo. Que pusieras un denuedo sobre ellos. Y mientras ellos predican la palabra. Que tú los respaldes con señales y prodigios, Señor. Donde quiera que ellos estén. Confirma tu palabra, Señor, con señales y prodigios. Y que se siga extendiendo tu reino en esta región musulmana. Hasta que todo, toda rodilla y toda lengua un día confiesen. Que Cristo es el Señor para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Aleluya. Bueno, siento rico. Siento que hemos comido algo fuerte en esta mañana. Una buena carne asada. Espero que tienen planes para comer también esta tarde con sus familias. Pero en este momento quiero agradecerles a todos por estar con nosotros. Los que están aquí por la primera vez. De nuevo quiero invitarles al cuarto de cristal. Para que reciben su detalle. Y que sean despedidos en el nombre de nuestro Jesucristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video